Only the strong survive themself Segunda parte, en la que abarcaremos abril, mayo y junio Empezaba a haber gente que generaba material Sexa Sexe Sexan Sexar La verdad te digo, ajuste ya Otros, sin embargo, no estaban tan de acuerdo No me gustaría llegar al viernes y que se repita otra vez la historia ¿Eh? Digo, ¿cuál es el límite? Ojo que acá graban los cortes, Alejandro A graban los cortes y ponen todo A mí no me van a agarrar ¿Cómo estuviste? Sacame la cámara, papito Digo y José no entienden que para hacer este resumen, les híselo vos, Marcelo Necesitamos de todo, Chacho Una persona de tu mejor, de todos Estoy armando una banda a tributo a los Stones Y me está faltando un pibe que haga coro, ¿no? No, yo, vos principal, si no, no, vos Bueno, ok ¿Cómo te llamas, Campeón? Diego 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 ¿Qué hago? El cielo y todo ¿Me hacés el festejo, Obaldo? ¿Y Obaldo? ¿La metralleta? Haceme la metralleta, vamos Chavo, dentro Bueno, gente que se anima todo, ¿no? Como este Salí de ahí, hermano Ven una cámara y se desesperan Pero no es el único Tenemos varios partidos por delante todavía y ahora pensar en el torneo Ya se especula con el choque de ustedes con River en octavo y ustedes están Bien las cosas, y partido a partido Y bueno, ahora como te dije, a pensar en el torneo de San Juan que va a ser importante también por el torneo Ahora el objetivo, ¿tienes pruebas? Sí, sí, sabiendo qué importancia que tiene definir por ahí de local, así que bueno, esperemos seguir por este camino que es lo importante Andrés Chávez ¿Viste arrancó Martin Haider? Yo sabía Es una vuelta a casa Sí, Martin Haider regresó a Taze Sports Esperemos que no tenga que sufrir algunas cosas que le sucedieron en el pasado De Iván Lendel 6-3, 7-6 y 6-3 Rafter 6-3, 7-6 y 6-3 Rafter Que entra a las semifinales ¿Usted quiere saber cómo protagonizar una publicidad, facturar un buen dinero y no decir ni una palabra? Bueno, acción, Ramón Ramoncito, no hay que descuidar el carril izquierdo Rofe, primera Hay que jugar de primera Ah, pero me dicen que un bocado metió, ¿eh? Toma tres Metro Ramón Para mí, que tenemos que salir con un 4-3-3 Me gusta gelar ¿El productor dónde está? Porque es nuevito para quedarse en la combi, ¿eh? Juan Pablo y el productor empezaron a desafiarse, a desfenestrarse Vení acá, si te lavan casi y tenés huevos, vení acá mano a mano, acá, te espero A vos, Morato, vení con ese jean que te pusiste, que es un papelón Más chupino había que son calzas Te arruino la vida, te arruino la vida, hermano Las chicaneadas seguían hasta que el productor se hartó Pero la historia siguió con el correr de los días Miren fijo marrón y escuchen atentamente ¿Vos bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pero... Ya lo veíamos en la previa Sí, le contamos a la gente Estaba atentado Estaba a ser sueños, una jornada Además Juan Pablo siempre es muy serio ¿Qué te acaban de hacer, Juan Pablo? No, imagino, claro Imagino que sí ¿Cómo fue? Esto es increíble, no estaba preparado Excursionistas argentinos de Merlo El que la entretenía era Alejandro Orsi Y ahora es Lucas Chambi Pisadita, pisadita y tremendo caño La gente se pone de pie Va a llegar el centro de Matías Soria Y el que aparece con un testazo Es Gastón Siluani Golazo, señores Para gritarlo con todo Y en el segundo tiempo Excursion ganaba Y sobraba la situación A Chambi no se la podían sacar, eh En toda la tarde Estaba intratable Entonces se la deja Matías Doracio ¿Qué pasa? Damián Villalba se cansó de que se la muestren Y hace esto Tremendo trompazo Se escuchó el golpe y todo Y el árbitro solo amarilla ¿Qué pasó? El enguinal Se le salió el protector por abajo Al gordo Le quedó colgando Ragaza Muy fuerte Nunca pensé que iba a poder presenciar esto Que no se vea nada, eh Que no se vea nada Pero se vio la canaleta Perazo Un asco Es titanes en el ring Por eso yo Te quiero dar Bueno, un partido especial ¿No? Se nos muere el rojo ¿Estás bien, flaco? Sí, amigo Dale Se nos va Tremenda tos Hasta interrumpió la nota con Galmarini En el día del animal le deseamos salud al perrito Sí, dejó un pulmón, loco Con un traslado de Pachi Al vasco se le apagó la luz ¿Qué era lo que decías? Nada Que ahora ya no sé qué carajo estaba diciendo Pero bueno ¿Qué jugabas al fútbol? Soy patadura ¿Pero de qué jugabas? ¿Defensor? No, no, era patadura Yo más bien ¿Atrás iba? Sí, pero más bien jugaba al básquet Ah, jugaba al básquet Y cuando jugaba al fútbol en el barrio ¿Y atrás? ¿Y atrás? ¿Y era de pegar? No me acuerdo Avísenle al de seguridad de Boca El pedido está en la puerta, señor Fechas de suspensión que tendrá Agustín Orión Recordemos que él declaró Un monstruo Lo sentó Lo sentó a Boatel Quedó desmayado para atrás ¡Qué genio! Por favor, qué genio continuo Esa imagen de Boatel cayendo ¿Sabe como si lo hubiesen agarrado con una soga de atrás? Boatel fue el blanco de las cargadas de esta semana La mejor fue esta del pozo Pero el moreno alemán no fue el único que se cayó ¡Abios! ¡Vienen que! ¡Oh! 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 El HNBA Shaquille O'Neal Tropezó y sus 2 metros 16 Se vinieron abajo Lejos Muy lejos de ayudarlo Sus compañeros se reían Entonces, ¿qué hizo Jack? Va, otro al piso conmigo ¡Jajaja! ¡Míralo a Tony! Con esos lentes podés tener ¿Sacks? Había un Buda en Monterrey Pero pasó algo que no estaba previsto Claro, claro, exactamente, porque es el momento de remitirse, por qué no, a las creencias. Y en este caso, de alguna manera, la creencia, que saca humo por todos lados. Qué loco, aquí es todo, molodo, suflá. A mí se me está quemando el bocho. Que se entienda, ¿no? Parece una escena del Mano Santa. Estás muy cargada, déjame que te descalte. Entra la mamá a la casa, viene de trabajar, 3 de la tarde, y le dice, ¿dónde está el nene de la mamá? Sigue buscando, no está, entra para la pieza, ¿dónde está el bebé de la mamá? De la pieza sale limpiándose los ojos y dice, mamá, ¿no te parece que estoy un poquito grande? Tengo 46 años para que me diga, bebé. Entonces andá a buscar trabajo, atorrante, le dice. Muy bien. Acá está el bebé, acá está el bebé. Empezó el show del loco Adrián González. Vení a buscarlo, no sé, acá no, tiburino. Pero salivaste toda la cámara, hermano, mirá cómo dejaste el lente. Eh, pará que arranca el segundo tiempo. Está bien lo físico, eh. Pará un poquito. ¿Qué pasó en la cancha de defensores de Begrá? Mirá este cómo está. ¿Se viene? Con los pantalones de boxeo. El doble capitán. Ahí está cortando el azadito, mirá. Un chapiquete este, eh. Ahora que lo deje en el móvil el buzo. Para mí le dijeron que lo están pochando, eh. O no, no, no tiene teléfono, no tiene nada. Pero no se confundan. Este colifa hermoso no es hecha del dragón, sino un amante de nuestro ascenso. Unas semanas atrás lo descubrimos en el Estadio de Español haciendo DDT. Está calentando para entrar, manito. Se viene en cualquier momento, eh. ¿De qué planeta viniste? A 12 de Tomás, mirá. Sí. Sí, del tomate. Locura, 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 locura. Son un desastre, chicos. Realmente un desastre. ¿Hay que cambiar algo contra esos equipos que vos decís que están un poquito por encima? Lanús, River, los partidos más importantes que por ahí se perdieron. Lanús no está por encima. ¿Por qué por encima? ¿Y qué tiene que ver? Eso es un resultado. Vos estás yendo a un resultado, no a una estrategia y a un nivel futbolístico. No, te pregunto por dos jugadores en sí. El hincha se expresó muy enojado por lo de Cazares, que se fue con la camiseta de River a la vuelta. Es algo bastante personal. Creo que Juani Cazares cada domingo que juega para Banfield demuestra el cariño que le tiene a la gente y deja el alma. De sus pies salen las mejores jugadas, las jugadas más claras. Y ahí discutas. Y vos ahí lo estás poniendo un poco en discusión. No, no, no. Pero creo que después... Déjame terminar de hablar, por favor. Y te hago la última, bienchearse. ¿Cuántas más haces? No, no, pero... Haceme vos. No, bienchearse. Haceme otra voz. Haceme una hora. Independiente. Atenta, Jessica Dorado. ¿Querés dejarle un mensaje a alguien? A Jessica Dorado. Te mando un saludo, Jessica Dorado. Y un beso. Y aguante los Rolling Stones. Jessica Dorado, vamos a ver a la 25 cuando vos giras. Un abrazo. ¿Quién comienza? ¿Comenza esto? No, comenzamos. He grabado con Shaq una canción en el próximo disco. ¿Qué va a salir? Falso. Correcto. No he grabado ninguna canción. Con mi familia fuimos a ver los partidos de Argentina en el Mundial 98. Cierto. Cierto. No, falso. Cómo lo engañé. Así empezaban Mascherano y Piqué en este Face to Face. Mi único gol en la Premier League lo marqué contra el Reading. Cierto. Cómo no voy a recordar este evento. ¿Sí o no? Me hubiese ido mal contra el Líder. Roberto, estoy con Gonzalo Bonadeo. Te quiere saludar Gonzalo. Dice que hay cosas pendientes de aquel programa que hacían juntos en Tice Sport. ¿Estoy vivo? Sí, estoy vivo, diva. ¿Cómo estás? Estamos pintando la escuela y haciendo el techo nuevo con Osvaldo. Bien, bien. El jugador del 22 de Boca. Está muy bien, el 23. Estamos trabajando. ¿Roberto? Los mejores pechos de toda la ciudad. ¿Roberto? Estoy acá con la gente de Turismo Nacional. Estoy con todos, con todos, con todos los corredores. Estoy con Ricardo Solárez. Estoy con Marcelo Solárez. Con el Bebu. Con el Bebu. Hola, no se escucha un carajo. Quiero ubicarme en mi lugar. ¿Hay lugar para mí o no? ¿Alguien? Acá. No, ahí voy a depositar mi culo cuando tenga ganas. A ver, espera, vamos a ver el tamaño. Sí, es verdad, no entra nada más. La última vez que el último mensaje que te mandé, me preguntaste quién era y te dije el único partner que te hizo feliz y no me contestaste nunca más. No me podés echar la culpa ahora en el medio del aire, ponerme a hacer todo un debate y toda una discusión. Estoy, estoy ocupado. Hola, estoy ocupado. Me estás armando un escándalo de esposa. Una condición clave para que yo me quedo acá es que vos hayas avanzado en algo con el tema del deporte y lo podés decir con lo que serían mis ídolos. Perdóname, Gonzalo, perdóname una cosa. ¿Quién es este personaje del deporte? Eh, Guillermo. No me tiras pies ya. No te voy a tirar pies. No seas, boludo. No habías nacido, pero teníamos un programa y él me molestaba todo el tiempo. Entonces ahora, cuando llega el momento en que yo puedo hacer algo por la sociedad... Te molesta. Te molesta, me molesta. No te veas, ¿eh? Roberto. La hace llorar y te mato. No, no, no. Te mato si la hace llorar. Perdón, sos vos. Te voy a matar. Sos vos el que va a hacer cagada. No hay duda, Roberto. Como siempre ha sido así. Yo me que hago cagada. Dios mío, maldita sea. Esperame con una tarta. Voy para casa. Roberto, no. Es rico. Que se come muy bien. El choto uruguayo, pero perfecto. Muy rico. Muy lindo. Yo nunca probé. Totalmente. Hace mucho que no lo comés. La última vez que fui a Montevideo. Exactamente. Pero aparte, una parricidad espectacular. Yo creo que la gastronomía de Uruguay está entre las mejores de Sudamérica. Yo me quedo con ser vegetariano. ¿Sí? Ah, a ver, ya está, ya está. ¿Podemos sacar la música, en serio? No me está motivando la música para hacer nada. Agarra con una especie de jaquica. Y ahora vemos la bola que le da Dani Alves a los periodistas. Ah, ¿no venía escuchando música electrónica? ¿Qué escuchabas, Dani? Tengo un primo segundo que está en la Guardia Urbana. Ay, para, déjame de pensar, porque es capaz este, boludo. Es capaz, boludo. ¿Cierto? ¿En mi casa me llaman Javier? Doble. Esa es doble. No, falso. No, de verdad. A ver, pero a ver, claro, a ver. Pero te llaman con un apodo. Me llaman Javier. ¿Cómo es que me llames? ¿Qué tiene ganas de hacer Falcioni cuando se retire? Me voy a dedicar a hacer playa, playa y playa. Nada que tenga que ver con esto, ¿no? Nada, reposera, bermuda, hojota, un buen habano. Y de fondo, muy de fondo, te hiciste por prendido. Y de fondo, una obra música. ¿En River era el encargado de preparar los asados para el equipo? Obvio que no, obvio que no, obvio que no, obvio que no, porque eras muy joven, obvio que no, hemos ganado, he ganado yo. 3 a 1, le gané, boludo. A ver, déjame ver las respuestas, déjame ver un momento. Esto se rompe. Déjame ver un momento. Esto no vale. Con un poco de trampa, el jefecito ganó el duelo ante Piqué, que tiene la energía de un nene de 8 años. Con San Lorenzo hicimos un partido inteligente con la vergadura del... Sí. De vergadura de... Hay que pronunciar bien la bruna, porque puede haber malos entendidos. ¿Qué hacer? Yo te voy a decir lo que es jugar bien. Es hacer en la cancha lo que vos planificaste. Es la caguea. Pero no, no es para la bruna. Es mucho, es mucho. ¿Vos qué ves? Vive. No sirve. No lo planeaste. Entonces, si me da tristeza. Y no va a limpiar. Y este gordo no tiene. No tiene idea. También esto me moja. Sacado, a tal punto que lo bañó a Senociaín, pero lejos estuvieron de llamar al Same, lo siguieron pinchando y terminó diciendo cualquier cosa. No es más, te quedaste en el 50, Horacio. En el 50. Por eso siempre parás. ¿Sabés cuáles son tus ejemplos? ¿Cómo perdiste ayer, gordito? No me importa un carajo, lo sé, hinchas. Ah, bueno. Ahí está. Ahí está, por otro lado. Mirá cómo lo papás. Mirá, mirá, Horacio. Mirá. Ya tenemos a nuestro lado, hinchalo. Pero pasás hablando de la gente. Le vamos a pedir a Gerardo que mire a la cámara ahí que está en Gastón Recondo. Bárbara Vitantonio y Gustavo Overcovit. Es Gustavo. ¿Y lo Overcovit? Es una cosa locura. Por favor. Mirá que es la una de la mañana acá, no allá. Es impecable la cobertura de Alfredo Tuchinardi. ¿Me echás ahí? ¿Me echás ahí? Es más, voy a salir al aire y decir... No se escucha. Bueno, yo estoy igual, chicos. Errores personales tenemos todo en la vida. Lo que no podemos tener son errores profesionales. Lo avisó el nene San Filipo, que siempre es divertido escucharlo. Vamos a suponer que en este momento vos me digas, uh, José, qué cagada nos mandamos. Estaba apagado el aparato que filmamos todos. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, mirá, ahí tenés la puerta, andá cagá. Bien por Ariel, el productor, cuidando la silueta de Juan Pablo. Pero además tuvo que ocuparse de otras cuestiones. ¿Qué tiene, boludo? Está bien, pero... No, boludo. ¿Me puedo pedir algo, Juan? ¿Cómo te va? Lo que quieras, Alejandro. ¿Puedes dar la vueltita? ¿En serio, la vueltita? Porque hay un coro de ángeles que está preguntando. Qué bien, eh. Casi, casi como mí. ¿Está bien? Sí. No te enojés. Te di la oportunidad para que informes y después te enojes. No te enojes, Juancito. Decirle a tu compañero, ¿cómo llaman tu golero? Tatito. ¡Ah, Tatito! Decirle a Tatito que... ¡Muzarela! No sé quién está mirando porque yo no te veo así, digamos, cara a cara. Pero ¿estás observando algo que pasa detrás de cámara o me estás mirando a mí? No, no, a vos. ¿Te está mirando a vos? Claro. Perfecto, perfecto, perfecto. Sigue de... El manejo de Tatito de las cámaras es... No, no, está bien, está bien. Me doy vuelta. No, 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 no se venda el otro también. No, te escucho. Tiene razón. Decime, Pablo, y te respondo, no tengo problema. Están todos muy sensibles, Leandro. Sensibles y enojados porque Cortés se resistió los mimos de Jessica. Lo que no me gusta es que de manera solapada, al hablar de entradas, Jessica se... Ah, ya, acariciále un poco el pelo, por favor. En este caso, vamos a responder. Le está acariciando el pelito, Juan. No, la verdad, no, no, te pido por favor, vamos a marcar distancia. Bueno, está bien. Borracho se duerme en la puerta de la iglesia. 9 de la mañana, los feligreses no pueden entrar porque está la misa. Claro. Cae el procedimiento policial y empezó a pegarle patada al borracho. Upa. Dale, borracho, dale, dale. Le empezaron a pegar patada. Dale, levantate, borracho. Pará, pará, le decía. Dale, dale, borracho, que te llevamos. ¿A dónde me llevás? Le dice. Dale, dale, borracho, que te llevamos. ¿A dónde me llevás? Dale, que te llevamos la primera. Y así sin entrenar. ¿Le gustó, Paris Hilton? Ay. Vamos terminando con un consejo para un fin de semana al palo por San Filipe. Aprovechenlo. Hagan las cosas todas como corresponde. La parte sexual, el entrenamiento, el descanso, la alimentación. ¿Se acuerda del inspector Gatchett? ¿Qué pasó? Yo lo veía cuando era pequeño. Ay, estupenda idea. Lo que ustedes se están imaginando, bueno, ocurrió. Nos tapó el agua. Ahí estamos con la música del inspector Gatchett. Sí, la estamos escuchando, la escuchamos. Muy bien. Ahí está. Voy a esquiar la práctica después, amigos, porque Boca se entrena a puertas cerradas. ¿Hablabas así, inspector? Y al inspector Aguilera no se le escapa nada. Nada. Adiós. Ahí está listo, cha, cha. Llévatelo, llévatelo. Go, get you go. Go, get you go.